Esta semana nos enteramos que dos excombatientes de Malvinas, un argentino y un inglés, han sido nominados para el Nobel de la Paz. El proyecto que encaran hace un tiempo es muy conocido y es realmente de una importancia y relevancia gigante. Y también por lo que significa que dos excombatientes que fueron enemigos de su momento, juntos se encaran esto de identificar a aquellos restos y soldados NN que tengan nombre, que tengan una presencia concreta en el cementerio de Darwin. Uno de ellos es Julio Aro, con quien estamos en comunicación. Julio, un gusto saludarte, muchas gracias. Estamos aquí en Telefeba, Vaya Blanca. Mi nombre es Fernando Rentería. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, seguramente en estos días, con la trascendencia que ha tenido esto, han estado con nuevamente un grado de exposición importante en los medios. ¿Cómo está manejando esta noticia, esta situación de ahora elevar todo este proyecto a otro grado, que es estar vinculado al Nobel de la Paz? ¿Cómo lo tomaron? La verdad que primero lo tomamos como sorprendido, nos desbordó, porque no esperábamos esto. Yo hasta el día viernes que viene tengo la agenda cada 30 minutos, cada 15, Zoom, charlas, radio, Miami, España, Italia, Chile, que te llaman de diferentes lugares. Y la verdad nos encanta poder decir que sí, pero a veces el tiempo no nos da, porque más allá de la postulación del premio, lo que más nos interesa es tal vez dejar un mensaje. Porque el premio ya lo tenemos, el premio ya lo ganamos, porque haber podido recuperar la identidad de 115 compañeros, el premio ese es maravilloso. Y sobre todo, haber podido darle esa tranquilidad a los padres. Pero aprovechamos siempre para decirles que si hay algún familiar, algún amigo, un primo, un tío, alguien, un vecino de algún caído que aún hoy está sin identificar, que por favor se comuniquen con la fundación, no me olvides, o con ustedes, que se van a comunicar con nosotros. Porque en este mapa que ves detrás mío, todavía hoy faltan siete compañeros a identificar. Así que el premio lo vamos a ganar el día que no abandonemos a ninguno atrás, que no dejemos a nadie en el campo de batalla, que podamos ir por cada una de esas familias que faltan. Así que, felices, contentos, esta exposición visibiliza la causa. Las ganadoras del premio son las madres y esos compañeros que no pudieron regresar. Sin duda, Julio, uno mira la historia y hay infinidad de ingredientes para realmente destacar esto, desde lo emotivo, desde lo histórico, el simbolismo de que tanto Jeffrey Cardoso, este militar inglés, como vos estén, digamos, al frente de esta historia. Me parece que hay, como decíamos, un montón de cuestiones como para destacar y me parece que por ese lado va a estar reconocimiento, más allá de que después haya o no una premiación concreta. Sí, yo creo que el premio Nobel de la paz es de paz, es de amor, donde el que gana es el amor y no el odio, donde decís, pero es un inglés, pero hoy es mi amigo. Y me pude curar, claro que me pude curar, cuando fui a Malvinas en el 2008. Y cuando lo conoces a Jeffrey, las guerras lo hacen los estados y la pelea el pueblo. Ahí te das cuenta de un montón de cosas. Jeffrey nunca hubiera sido mi enemigo. Jeffrey, en el lugar del planeta donde hubiera nacido, si no hubiéramos cruzado, hubiéramos sido siempre amigos. Como dice el refrán, ¿no? Los pájaros se juntan por la forma de volar. Y Jeffrey vola igual que nosotros. Qué lindo. ¿Cuándo arrancó este proyecto, Julio? ¿En qué año comenzó todo? El 2 de abril del 2008 yo fui a buscar a Julio, que había dejado en el 82. Quisiera a Malvinas solo para buscarlo, a ese Julio que había dejado. Y la verdad que cuando fui, como profe te puedo decir los huesos que tenemos, la sangre que producimos, pero no las lágrimas. No paré de llorar una semana seguida. Además de recorrer los campos de batalla, llegar al cementerio de Darwin, pasar esa puerta mágica y ver y buscar a mis compañeros y no encontrarlo. Buscar a los compañeros de mi regimiento y no encontrarlo. Caminar de vuelta al Chávez, Bordón, Valvidar, Oribregés. No puede ser que no estén. Y no estaban. Había 122 de estas placas negras de granito feas que decían, o decían la mayoría, soldado argentino solo conocido por Dios. Gracias a que uno se pone esa empatía de ponerte en el lugar del otro, si me hubiera tocado quedarme en Malvinas, yo hubiera sido uno de ellos. Porque no tenía mi chapita identificatoria. Esos compañeros que estaban ahí bajo esa placa, no podíamos creer. La verdad que nos propusimos ver de qué manera le podíamos devolver la identidad. Armamos un proyecto, ni bien llegué de Malvinas, que se llamó Identidad Compartida. Madre de un soldado argentino, madre de un soldado inglés, ambos hijos muertos. Y preguntar quién ganó la guerra. Los dos perdieron la guerra, porque perdieron a su hijo. Ese proyecto nos lleva a viajar a Londres para tratar de averiguar, investigar qué es lo que pasaba. Gracias a Dios no hablo inglés. Y gracias a Dios Jeffrey habla español. Porque cuando fuimos nos pusieron traductores. Y uno de los traductores era Jeffrey Cardoso. Mirá. Que el destino quiso que eran nuestros traductores. Y nosotros siempre hablábamos sobre el cementerio. Y nunca supimos qué había hecho él en Malvinas. Hasta el último día. Por eso digo que hay un hilo invisible conductor que no nos damos cuenta. Esta persona, Jeffrey Cardoso, cuando el último día saca de su pilotín un sobre grande. Con un montón de papeles en inglés y fotos y coordenadas en inglés. Dice, esto es para ustedes, habrán que hacer con él. Es impresionante lo que nos dijo. Es impresionante lo que nos dijo. Él fue el que recogió los cuerpos del campo de batalla. Desparramado en todas las islas donde nosotros los enterramos. En el lugar donde podíamos. Donde queríamos. Y él fue a buscarlos uno por uno. Los limpió. Le puso una sábana blanca. Los envolvió. Le puso una bolsa negra. Le puso una bolsa blanca. Le puso un cajón. Y los enterró con cristiana sepultura. El 19 de febrero del 83. Increíble el trabajo que hizo. Y gracias a ese trabajo que hizo, cuando se hace este plan de proyecto humanitario, la mejor selección del mundo. Digo, Messi, Maradona, Pelé. Todos juntos estaban nuestro equipo antropólogos forense. Ellos hicieron la exhumación de cada uno de los cuerpos de mis compañeros. Y las muestras estaban el 100% para ser analizadas. La verdad que hicieron un trabajo maravilloso. Y que gracias a eso, gracias a ese informe, nosotros descubrimos dónde estaba Gabino. Empezamos a buscar a los padres y empezaron a sumar. Le hicimos en solitario mucho tiempo. Después el gobierno nos ayudó. Empezamos. Hoy ya es una cuestión de Estado. No es de julio. Hoy el Estado está haciendo ese cargo de esta búsqueda. Nosotros ayudamos, colaboramos con todo lo que podemos. Siempre con el corazón, no con otra cosa. Y como verás, atrás mío tenés el mapa de Darwin. Y hay 115 ya compañeros identificados. 115. Solamente restan 7. Ese es el mejor premio que podemos tener. Hemos podido devolverle la identidad a mis compañeros. Hemos podido devolverle el nombre, el rostro, la historia. Ya no solo lo conoce Dios. Ahora lo conoce cualquier amigo que visita la sisma. Ya no solo lo conoce. Imagino, Julio, las devoluciones de las familias, de los papás, de esos familiares que quedaron y que pudieron años después, 30, 30 y pico años después, saber que realmente en ese lugar estaba su ser querido. Creo que ese debe ser el mayor regalo, premio de toda esta historia. Uno de ellos, por lo menos. Sí, tenés cientos de historias. Una chiquitita y cortita es que Mario, un papá del conurbano bonaerense, cuando lo vamos a ver, nos hace pasar a su casa, tiene un pasillito finito y largo, entramos, prepara unos mates, estamos hablando y Mario miraba el reloj cada rato. Me dice, Julio, ¿me acompañás? Sí, Mario, vamos. Salimos caminando por el pasillo, bajo, digo, iremos a la calle, salimos, dice, no, espera acá. Se puso en la puerta con su mate y empezó a tomarse el mate. Se tomó el mate y pasaron un minuto, dos, tres, diez minutos, no sé el tiempo que pasó. Dice, listo, Julio, entremos. Cuando entramos pone la pava en el fuego, cambia la yerba. Dice, ¿viste lo que dice, Julio? Digo, no, Mario, no me di cuenta. Dice, ¿viste que en la esquina paró un micro verde? Sí. Bueno, en ese micro venía mi hijo y yo hace 33 años que salgo todos los días, siete menos cuartos, siete menos diez, a esperar que mi hijo... ¿Dónde está la crueldad? Es impresionante. Por eso te digo que ese amor de los papás que hoy Mario ya no lo espera más, pero hoy Mario tiene un lugar donde dejarle una flor, donde desear una oración, donde hablar con él. Como hoy ya tenés ciento pinche historias distintas. Qué fantástico. Y la situación y lo que se generó también en Inglaterra, Jeffrey te dice que es similar, ¿cómo rebotó allá todo este proyecto? Mirá, a nosotros hoy nos están llegando de diferentes lugares adhesiones para la postulación. A Jeffrey le dieron el premio más grande que puede existir, que se le dio a la reina, este año, ante la pandemia, como por el trabajo realizado, por la calidad humana, como lo que hizo con nuestros compañeros. Realmente allá se ve como una cosa... Hay un respeto muy grande por el ser humano y sobre todo por aquel que estuvo en una guerra. Más allá de la ideología, a ver, las Malvinas fueron, son, y se ganan a Argentina. No hay ningún problema, pero hay que recuperarlas de otra vía. La guerra no sirve, las guerras son inútiles. Y entonces Jeffrey, Jeffrey, el inglés que los enterró, dice son mis hijos, son mis héroes, son mis soldados. Eso le dice a mis compañeros. O sea que... Yo le saco el sombrero, es impresionante las cosas que ha hecho. Julio, me decías, sos docente. ¿Qué das? ¿Qué materia das? Soy profe de educación física. Ah, está. Trabajo en la municipalidad de Acacis, amo el deporte, aunque a veces corro menos, pero soy profe. Julio, gracias de Bahía Blanco, un abrazo enorme. En un momento de tanta discordia, tanto ruido, tanta, no sé si es inquieta, no solo en la Argentina, sino en el mundo, tanta enemistad, tanto enojo, esto es la verdad que fantástico, ojalá que esto que están haciendo ustedes contagie, como otros tantos proyectos en el mundo, por algo, la nominación a Nobel de la paz. Nos hace falta mucha paz y esto realmente es una explosión justamente de paz. Ojalá que esto siga trascendiendo más allá del recorrido que tenga en el Nobel. Yo te agradezco infinitamente, primero por prestarme todos tus televidentes, tus oyentes, para poderle dejar este mensaje de que nunca vamos a bajar los brazos, para decirles que muy pronto va a aterrizar en Bahía Blanca Ángeles de Malvinas, que son unos angelitos, que son nuestros compañeros, que van a tratar de esto, de que haya más empatía con el otro, de que haya más amistades, de que no haya más grietas, de que nos entendamos el uno con el otro, que tomemos el fiel reflejo de lo que queremos del espejo, que miremos al espejo más seguido, que lo que nosotros hacemos, el espejo nos rebota, nos da lo mismo, que nos abracemos más, que nos mimemos más y que tengamos un mejor futuro para todos. Pero para eso, tenemos que mirar para adelante, no vivir con la mirada en el espejito retrovisor, porque nos llevamos puesto el futuro. Qué gran mensaje, Julio. Gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme. Un abrazo. Hasta luego.